¡Sosker! ¿Y hace rato cómo tiene el Vegeta? La neta no sé, ni me importa ¡Sosker! ¡Lago jugó la c... Pues sí, güey, no mames ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No te mames, güey! ¡No! ¡Sosker! ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papús ¡Sosker! Así que nada, chicos, en este video les traigo al Goku Galaxy Al Vegeta Galaxy, chicos Y al Goku Ultra Instinto Galaxy, chicos No olvides dejar su gran like, suscribirse Activar la campanita y por favor Usen mi código TUPACPAY Para poder alimentar a mis gatitos ¡Es hermosa! ¡Y bueno, rata, por fin tú dices! ¿Crees tú, huevo? ¿Qué sucede tú? ¡Mira! ¡Mira mi skin! Ahora no sé lo único que tienen las skin de Dragon Ball ¿Y a mí? ¿Qué me importa? ¡Ehm! ¿Hola? ¡What the fuck? ¡What the fuck! Amigo, ¿cómo tienes esas skin de Dragon Ball? ¡Wow! ¡Qué épico! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Para, espera, 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 espera! ¿Sos mujer? Pues sí, güey, no mames que no ves ¡Ehm! ¿Sí? ¡No, no, 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 no! ¿Bro? ¿Me pasas tu WhatsApp? Tranquilo, hombre, tranquilo, 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 hombre Por favor, tranquilo Te estoy preguntando cómo tienes ese skin Dale, pasame el WhatsApp y te digo cómo tenerlo, mi amor ¿Estás amenazando? Estoy sobornando ¡Sos que! No he pasado ni un minuto, güey O sea, mames, espérate Sí, amor, ¿a qué invitaste? ¡Wow! ¿Qué pedo? ¿Y esa rata cómo tiene al Vegeta? La neta, no sé, ni me importa ¿Sos que se le dice todo, verdad? No, no, fíjate que no ¿Dónde conoce a mi novia? ¿Cómo es que novia, amigo? ¡No mames! ¡Qué homosexual! ¡Es hombre! ¡No es mujer, pelotudo! ¿Cómo? ¿No te dije que soy un trapito? ¿Trapito? ¿Qué es trapito? Esto se va a poner feo ¿Trapito? ¡Es una mujer con pito! ¿Sabes qué? ¿Por qué les dicen que quieren su dragón bola de ella? ¡No, rata! Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡Pero yo no se las tiene, viejito! ¡Él las tiene solo! No, 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 ya está Lo voy a reportar a los dos ¡Hijo de la chingada! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme, viejito, si lo mato! Bueno, ¿por qué te haces pasar por mujer, rata? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Es que lo hago para vender mis skins por TikTok Estilos exclusivos ¡Estilos exclusivos! ¿Qué quieres decir vos? Estás re fumado ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Una taxi, wey! ¿Qué? ¿Cómo tiene eso? ¡No! ¡No tiene eso! ¿Quién? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Qué sigue? El Vegeta Galaxy No te mames ¡Ja, ja, ja! ¡Pues! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡A la madre! ¡No te mames, wey! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y también tengo otro, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué? ¡Otro! No, ¿en serio? ¡Algo oculto! ¡Instinto Galaxy! ¡No! ¡Qué traje! ¡Qué traje! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que tienes algo cool trincito Galaxy? Has flipado, ¿eh? ¡Me lo vas ahora! ¿Y te doy? ¡Ya sabes que te doy! ¡No, no, no, no! ¡Yo te doy 40 mil pesos, eh! ¡No mames! ¡Cómo se chal! ¡Cómo que besos, wey! ¿Por qué siempre escuchan mal? ¡Ves! ¡Pesos! ¡No eso, giles! A ver, crack, creo que estamos subiendo un poco la voz ¿Qué te parece si nos calmamos? ¡Vale, amigo! ¡Vale, vale, vale! ¡50 dólares aquí! ¡En tarjetas de Play! ¡Se metes aquí y no besos! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Ya, Luis! ¡Yo sé que ustedes no tienen ese dinero, ¿saben? Tienes razón lo que dice ¡Miren! ¡Vamos a un creativo! ¡Y! ¡Un voto creativo! ¡Dale! ¡Ahora sí, boludo! ¡Vas a ver qué es el verdadero terror! ¡Mira! ¡Con el Goku me viene a ganar! ¡Cállate, rata! ¡Que yo soy mejor que tú! ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡No estamos! ¡No estamos! ¡No estamos! ¡Qué es lo que pasa en este mapa, amiguito! ¡No! ¡Mira la esfera del dragón! ¡Qué loco! ¡Es el mapa del torneo del poder! ¡Ya, amiguito! ¡Vénganse para acá para pewepear! ¡Oh, loco! ¡No vas a ver lo que es el verdadero terror! ¿Qué vamos a pewepear? ¡No! ¡Solo quería que viera en el mapa! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Qué es esto?! ¡Pues ese es otro mapita de Dragon Ball, chicos! ¡Lo conocen! ¡Oh! ¡Es el templo del tiempo! ¡Aquí está Camisón! ¡Vame, boludo! ¡Eh, chica! ¡¿Y esto qué es?! ¡Ja, ja! ¡Pues son los poderes, amigo! ¡Este es el Ultra Instinto! ¡El Saiyanin 1! ¡El Saiyanin 2! ¡El Dios! ¡Y el Dios de Azul! ¡¿Cuál prefieres?! ¡Yo soy el Super Saiyanin Azul! ¡Yo soy el Super Saiyanin Rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues yo soy el Ultra Instinto! ¡Vale, chicos! ¡Venga! ¡No, no! ¡Espera! ¡¿Qué armas de mierda?! ¡Ya cogiste eso, rap! ¡Ya cogiste eso! ¡No, no cuento! ¡No te las cambies! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale, amigo! ¡Vale! ¡Comiste el PvP! ¡Venga! ¡Cállate, rata! ¡Cállate, rata! ¡Cállate, rata! ¿En serio voy a tener que hacer equipo con esta rata? ¡Cállate, güey! ¡Por lo menos yo soy mejor que tú, hijo de la gran puta! ¡Sí, sí, sí! ¡Cállate! ¡Amigos! ¡Calmense, calmense! ¡Dale! ¡Juga bien, por favor! Porque quiero conseguir el Goku Galaxy, por favor ¡A mí me vale madre! ¡Yo quiero también todas las skins! ¡Así que ganas o te madreo! ¡Lo mismo para vos! ¡Vale, chicos! ¡Comenzamos! ¡Ah, esperense, chicos! ¡Un rato, un rato, un rato! ¡Espérense! ¡Me están llamando, chicos! ¡Espérense! ¡¿Cómo te esperas, me sás que yo no espero a nadie?! ¡Espérenme, chicos! ¡Ahora vengo! ¡Me cago! ¡Me veo! ¡Me tiro un feo! ¡Me tiro el culo con la cinco deos! ¡Eres la skin! ¡La skin! ¡La skin de la skin! ¡Eres la que no voy a comprarte! ¡Eres la que no voy a comprarte! ¡Serás mi skin! ¡Mi skin! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck, amiguitos! ¿Qué están haciendo? ¡No, sé que no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo ya comienzo en PvP! ¡Ja, ja! ¡Bueno, amiguitos! ¡A la una! ¡Pero es la skin! ¡La skin de Goku! ¡Dos! ¡Y será mi skin! ¡Ja, ja! ¡A las tres, chicos! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡No, eh! ¡¿Qué haces?! ¡Pelotu de mierda! ¡Dale! ¡Sí! ¡¿Por qué no estás? ¡Pas vení! ¡¿Te ruedas?! ¡Tago Highlight! ¡Leguitas! ¡En box, en box! ¡En box, en box! ¿Dónde estás? ¡Ruleas que no ruías! ¡Vení, subí! ¡Estoy acá arriba, amiguitos! ¿Dónde está usted? ¡Yo ruleo como nunca! ¡Cadito! ¡Adiós! ¡Leguitos muertos! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Soy ruedísimo! ¡Me la pela a todos! ¡Muertos! ¡Y termino ganando! ¡Un saludo! ¡Así le suenan las nalgas a tu vieja! ¡What the fuck! ¡Calla! ¡Que que tú que se estén toda la partida! ¡Nada, cero! ¿Qué decís? ¿Vos querés un pvp? ¿Vos querés un pvp? ¡Chicos! ¡Calmense! ¡Calmense! ¡Chicos! ¡Calmense! ¡Si no les doy nada! ¡Si no les doy nada! ¡Ponte serio, rata! ¡Ponte serio! ¡Has algo! ¡Vale, chicos! ¡Vale! ¡Son dos de tres, eh! ¡Faltan dos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Carmen! ¡Corren! 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 ¡Vale, vamos! ¡Tú, vale, ponernos! ¡No tengo moche! ¡Está en moche! ¡Está cerrado, cerrado! ¡En moche, en moche! ¡Se escapó el hijo de pvp! ¡Radito, rodito en moche, en moche, en moche! ¡En moche, en moche, en moche! ¡Aquí lo tengo! ¡BENÍ, SACA, QUE NO VIAS! ah no no ni madre no en una ronda por la esquina 0 vale chicos la ultima ahora se que igual en serio vale si en serio y vos tambien si amigo yo tambien tu cae a tu fallate 1 2 3 ojito a la tapadita deja otra vez la tapas porque quiero y porque puedo en box en box venita que no habias que te reviento un 37 te reviento muerto para el daylight a si muy bien vale chicos estamos empate esta ultima gana gana el que gana topor es el skin la skin de goku what a fuck amigos calvin vale comenzamos a la una ahora si valiste cacas a skin 1 la skin de goku caramelo de chocolate caramelo de chocolate asi no es gil 3 eso sáquelo porque lo tapas porque lo disparas porque es un pvp veni ojito veni te hace el peor toavor no 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 te hace el peor tan queue te hace el peor yo te ayudo a tu peor te hace el peor veni 頭 no 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 ¡Dale Fabrin de los dos poderes! ¡Dale Fabrin de los dos poderes! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Noooo! ¡Estás de ser! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Saske! ¡Me la da usted reporta! ¡Dale chico! ¡Vamos los poderes para dársela! ¡¿Serio?! ¡¿Serio?! ¡No! ¡Saske! ¡Ey! ¡Eres la skin! ¡La tienda Goku! ¡En la tienda voy a comprarte! ¡Tú serás mi skin! ¡Eres la parte! ¡Eres la gente! ¡En la tienda voy a comprarte! ¡Eres la gente!